Una 10 Zulu, a 150 millas de Akita, Japón. Reprisal, aquí Big Eye. Blanco teledirigido a la vista. Campo de pruebas despejado. Dispare a interceptar. Reprisal, aquí Hawkeye. Tenemos el blanco a tiro. Conectado radar de ataque. Blanco a la vista. Activado armamento maestro. Hawkeye, aquí Big Eye. Hay un civil sin identificar en la zona de pruebas de misiles. Señor, detecto un avión en la zona de pruebas. ¿Puede identificarlo? Las señales indican que es un avión de pasajeros. ¿Americano? No, señor. Según el código de señales, es de Corea del norte. ¿Qué hace en medio de la zona de pruebas? Le preguntaré, señor. Negativo. No quiero alertarles de nuestras maniobras. Suspenda las pruebas. Informaré al capitán. Sí, señor. Hawkeye, aquí Reprisal. Contengan los misiles. Hay un avión comercial en la zona de pruebas. Repito, hay un avión comercial en la zona de pruebas. Cambio. Reprisal, aquí Hawkeye. Desconectando el dispositivo maestro. Aquí Hawkeye. Misil lanzado. Misil lanzado. Repito, el misil se ha disparado. Dios mío. Siguiendo los pasos de su padre como piloto naval, el comandante Harmon Rapp Jr. sufrió un accidente durante una tormenta al aterrizar su caza en alta mar. Diagnosticado de ceguera nocturna, Harm fue trasladado al cuerpo general de abogados y jueces de la marina que investiga, defiende y enjuicia la ley del mar. Junto con otro abogado del YAG, la mayor Sarah McKenzie, lucha dentro y fuera de los tribunales con el mismo arrojo y tenacidad que le convirtió en un top gun del aire. YAG, alerta roja. YAG, alerta roja. YAG, alerta roja. 16.30 Fulú, cuartel general del YAG, false charge, Virginia. Un escuadrón de F-18 desplegado del portaaviones reprisal estaba probando una nueva versión contra todo enemigo. ¡Atención, firmes! ¡Descansen! ¿Cuántas víctimas, señor? 31, no hay supervivientes. El gobierno de Corea del Norte declara que el aparato hacía un vuelo de prueba con ejecutivos de la compañía. Supongo que nos culpan a nosotros. El misil era nuestro, comandante. Dentro de una hora, el presidente pedirá disculpas al planeta entero. En la Casa Blanca tienen muchas preguntas y quieren respuestas. Pero, señor, ¿qué hacía un avión norcoreano en la zona de pruebas de la marina? Es una de las preguntas. Sin duda se desvió de su ruta. Eso piensa el capitán del reprisal. ¿De qué nos acusan los norcoreanos, almirante? Dicen que no nos notificaron lo del vuelo y que procedimos con mala intención. ¡Qué tontería! Señor. ¿Nuestro radar no detectó el avión norcoreano? Sí, pero no a tiempo de suspender el lanzamiento del misil. ¿Quién es el capitán del reprisal?